Destreza, resistencia y habilidad son las tres claves para conseguir una plaza en el Ironman 70.3 de Berlín. 100 estudiantes de INEF de la Universidad Politécnica de Madrid han participado en la séptima jornada Powerade, más allá del esfuerzo. Una iniciativa que quiere concienciar a los futuros profesionales del deporte sobre la importancia de mantener unos hábitos saludables y una correcta hidratación antes, durante y tras el ejercicio físico. Así lo asegura la Catedrática de Nutrición Deportiva y Fisiología del Ejercicio, Marcela González Gross. Les hemos preparado para que ellos ya desde ayer y desde hace unos días se prepararan tanto su alimentación como su hidratación. Y ahora también, durante la prueba, les hemos facilitado una información para que ellos se puedan calcular la cantidad de líquido que deben beber y luego reponer cuando se termine la prueba. Con la única ayuda de un mapa y su fortaleza física, los participantes debían superar diferentes pruebas. Desde un recorrido mixto de bici y carrera hasta una combinación de remo y surf. Y todo para conseguir participar en una de las pruebas internacionales más duras. Una experiencia que ninguno quiere perderse. Pues para mí sería una vivencia impresionante. Creo que es una de las pruebas más duras que hay en el mundo y creo que sería súper positiva y me gustaría intentar ganar esta prueba. Y bueno, aunque el Ironman es una prueba de mucho esfuerzo, simplemente por ir al viaje y poder participar en un evento así, que se dan pocas oportunidades, pues es muy merecido. Al final de la prueba, expertos en nutrición y medicina deportiva han destacado la importancia de la hidratación y la nutrición en la actividad física. Así lo explica el jefe de salud y nutrición de Coca-Cola Iberia, Rafael Urrialde. De esta forma tenemos un objetivo claro que es trasladar la formación continuada a unos profesionales que no nos olvidemos que también son de la salud, como son los licenciados de actividad física y deporte. Abrir los ojos a los jóvenes y hacerles entender que una correcta hidratación es esencial para el desarrollo deportivo. Este es el objetivo de una jornada que busca transmitir a los futuros profesionales del deporte la importancia de mantener unos hábitos saludables.